¿Qué sueño es cambiar mi comunidad al pensamiento de que ellos pueden trabajar, que tienen las herramientas y que conmigo pueden tener otra gran herramienta que yo estoy dispuesta a ayudarlos? Entonces mi sueño es que crezca mi comunidad, que la conozcan lejos, lejos en cuestión de distancias, en cuestión de que trabajen duro, de que se esfuercen a seguir adelante por sus familias, por los pequeños que vienen en otras generaciones. Y que ellos tienen sueños y que también que sus familiares o sus padres pueden ir ayudándolos en esta parte. Entonces es ir reproduciendo, ir haciendo productividad en cuanto a las hortalizas, a las empresas que tienen y pues ese es mi gran sueño, sacar adelante mi comunidad.